¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sgera! ¡Catya! Katya, wat ded je allemaal? Ja, al asignia en ja! Ja, ja ja, ja... Is er nog is er los genoeg lucht over? his er nog. Heb je nog ademhaling? Ja, respect me. Onm uitspad! ¡Gracias! ¡Jos, chicos! ¡Jos, chicos! ¡Gracias un guatero! ¡Una appartuja! ¡Ja, tú estás seguro! ¡Ana ya! ¡Ele super guatero! ¡Ja, tú estás bien! ¡Más, me lo veo muy buenísimo! ¡Muy abuelo ya! ¡Muy de ocho está en mi tío! ¡Muy man! ¡Muy bien! ¡Muy bien, voyán! ¡Vamos!